Eh, Changuala, Jaca, Guayma, Jaca, Carese, Maja. Buenos días, señores, ¿cómo están ustedes por acá? Mi nombre es Vicente González. Hoy en día llevo el apellido González, porque anteriormente marcaban a nuestros anuelos con el apellido español. Yo pertenezco a la hernia Cenú, de Tuchín. La hernia Cenú abarcó cinco departamentos y medio, desde Barlovento Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Santander del Norte. Los Chichas eran primos hermanos de los Cenúes. Cacico Par eran primos hermanos de los Cenúes. Los Embera, primos hermanos de los Cenúes. A la llegada del español, todo se farrumbó, porque el español vino aquí, a este territorio, a matar a los hombres y a violar a las mujeres, porque aquí no llegaron españoles buenos. Aquí llegaron los españoles, todos los que estaban en las cárceles, que los mandaron al mar para que se ahogaran en el mar. Pero no, lastimosamente llegó a Latinoamérica, acá en el sur. El indígena Cenú viene seis mil años antes de Cristo. Es posible que pueden ser los padres de los mayos y los aztecas. En esa época eran llamados los maligües. ¿Por qué eran llamados los maligües? Porque ellos todo lo que tejían era con vejucu malibú. Hacían sus casas con vejucu malibú. Hacían sus camas con vejucu malibú. La jester era con puro vejucu malibú. Todo era con vejucu malibú. 250 años después de Cristo fueron llamados Cenúes, a honor a una princesa llamada Manezca. Manezca cuando estaba niña se le daña el seno derecho con una espina. Se le pudrió y los abuelos le amputaron el seno, pero más no le creció, le creció el seno izquierdo. Se casó con Mesión, el príncipe Mesión. De ahí sale, entre Manezca y el príncipe Mesión, 14 hijos. Que eran los 14 hijos que mandaban todo lo que era el país de los cenúes. Entre esos está el cacique Mujarín, que tiene sus hijos que es yapé. Todos eran ambibios. Siempre andaban en los ríos, en la ciénaga. Montería es asentamiento indígena. Así los alcaldes digan que no. El alcaldes que diga que no es asentamiento indígena no es colombiano, no es cordobés, es español. Montería se llama Montería ¿por qué? Porque esto era montaña. Había ciénaga donde había alimentación, donde había toda clase de alimentación. Y los indígenas de arriba, en el Alto Sinú, los indígenas de Bajo Sinú, de esta región, del otro lado, de la orilla en Mar para acá, se venían aquí. Venían a cazar. Aquí encontraban el ñeque, la guatinaja. Aquí encontraban el armadillo. Aquí encontraban el cacó o el ponche, como es decir, ponche. Porque esa es la propia palabra de nosotros hoy en día. Ponche. Entonces, ¿qué pasa? La babilla. Todo eso era comida para ellos. Y como esto era rico en vitaminas, en nutrientes, en plantas medicinales y todo, se fueron asentando aquí en Montería, aquí en esta parte. Se asentaron todas las ciencias. Cuando vinieron estos españoles aquí, que dijeron que descubrimiento sería, eso no es descubrimiento para mí. Esa es la adversidad que el indígena senú iba a pasar en esta región. ¿Por qué? Porque vino el español a matar a los hombres y violar a las mujeres indígenas, marcándonos como animales, poniéndole su sello, como ponérselo a un animal, a una vaca. Yo pertenezco a recuerdo del Alto San Jorge, al cabildo Tierra Santa, la batalla de Yapel. Soy gestor cultural de la etnia senú. Trabajo en la parte del folclor, enseñándole a los jóvenes. ¿Qué es el folclor? Enseñándole a los jóvenes cuáles son los rituales indígenas. Pero como dice, dicho, desde que llegó la pandemia, quedamos nosotros sin trabajo. La ayuda que venía para nosotros, ¿dónde está? Nunca nos trajeron. Nos dieron como un tentitillo, tres mesescitos ahí. ¿Y de ahí para acá qué? Nosotros como gestor cultural, trabajábamos en las instituciones escolares, enseñándole a los jóvenes las danzas folclóricas, los rituales indígenas. Pero ¿dónde estamos hoy en día? En la calle, vieron, desde nuestro estudio. Por aquí regamos. El gobierno no nos ha dado apoyo para eso. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito sobre la cuestión de las danzas. Para mí, todas las danzas que vayan alrededor de una fogata, al contrario, las manecillas de reloj, son astrales. ¿La mujer representa a la Pachamama? O sea, la madre tierra. ¿Nosotros los hombres representamos a la luna? Los danzarines que bailan alrededor de una tarima, donde están los músicos cantando, representan los astros. Y hoy en día, por ejemplo, en la tarima de Fandango, la rueda de Fandango, los músicos representan al sol. Y así sucesivamente me ha ayudado. Por ejemplo, yo tengo conocimiento de las plantas, plantas medicinales, plantas que curan el coronavirus. Pero como a estos gobiernos no les interesa que la gente se cure, el jarabe de tu tumo es un jarabe milenario. La cebolla, el ajo, son plantas que curan el cuerpo. Son plantas que no le dejan caer trombosis. El jarabe de tu tumo reforzado con 15 plantas, tumba cualquier enfermedad. El jarabe de eucalipto bien preparado con 7 plantas, tumba cualquier clase de enfermedad. Al alcalde de Ogoita, en su campaña, le entregó un jarabe de tu tumo, diga, mire, promoción de jarabe de tu tumo, que sirve para todas las enfermedades que venga con los palitos. Le sirve para subir las defensas. No le deja caer trombosis porque es anticoagulante. Sube las plaquetas blancas y las rojas, las nivela. A una persona que esté desnutrida, le sirve para nutrirlo. Todas esas plantas. Hay muchas plantas. Le dije yo, vamos a buscar y hacemos un parque de plantas curativas, que todo el mundo sepa cómo se llama esta planta, cómo se llama y cómo se suministra. Pero como no les interesa, si no es la química y la plata para el bolsillo, que lo sepa y que escuche que estoy hablando, es un indígena de aquí, el Sinú. Indígena Sinú. Vicente González lleva otro apellido diferente al Chantaca. Muchas gracias. Karim es un musulma. Muchas gracias por la invitación.